Y a figúrese usted amigo televidente que durante nuestro viaje por la ciudad de Xelajú nos topamos con ni más ni menos que con el reconocido escalador internacional y guatemalteco Jaime Viñals a quien decidimos jugarle una bromita confundiéndolo con otro experto escalador nuestro gran amigo el doctor Vinicio Montoya. ¡Disfrútelo! Yo a usted lo he visto, lo he visto en la tele. Es un orgullo para nosotros. Este muchacho me llena de orgullo. Gracias mi mamá, gracias. Usted ahorita estaba desayunando y yo lo va a pasar a saludar, a ver si no lo interrumpo, ¿verdad? No, 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 no. Mucho gusto. Usted subió el Ebre, ¿verdad? Sí, hace 11 años. 11 años. Y también se va a ir a la luna. No. ¿Ah? No, 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 no... Bueno, sí. No. Bien, yo me acuerdo que vi en una noticia. No. Este fue al fondo del mar. No. Que bien yo me acuerdo que fue al fondo del mar. No. No son las montañas escaltas. Pero yo me acuerdo que fue al fondo del mar. No. No me parece que este chico sea muy listo. No me llamo Vinicio, no es eso. No lo molesto si me regalan su doctora. ¿Cómo le puso? Mi nombre. No, pero le había puesto Vinicio Montoya. Si no me llamo Vinicio Montoya, ¿por qué le voy a poner un nombre que no soy yo? Ya no me falte el respeto. Es que yo lo vi cuando fue en la burbuja para... Yo no soy, señor. Es usted. Pero yo sí me acuerdo de la de Lebres, cuando pusieron, puso la bandera allá. Una banderita pequeña, no era tan grande. Entonces, si es usted Vinicio Montoya. No, no. ¿Qué es usted? No, señor, este es mi nombre. ¿Y por qué le voy a negar cuál es mi nombre? Vinicio Montoya, no sé quién sea. No, no sabe quién es, señor. No lo conozco. Fíjense, es igual que usted así, tiene el pelo así como tiene usted. No sé yo, no lo conozco. ¿Y por qué no me pone abajo de, cómo se llama, de Vinicio Montoya por molestar? Que no soy esa persona. Hacerle igual a mi hermano de que estuve con los dos. No, porque, no, nada que ver. Ese no es mi nombre. Hacerle igual a mi hermano que estoy con los dos, es que mi hermano le tiene un autógrafo de él también. Sí, pero yo no soy esa persona. A, la póngale abajo. No sea malito. No, no voy a poner nombre, que no es el mío. Por molestar, aunque sea así. No, 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 no miento. Nos regale un saludito para la cámara de la mira con cariño. Nosotros lo conocemos muy bien. Ahí está la cámara, ¿viste? Nos va bien, ¿viste? Sabemos que ella es su pez. No, sabemos que ella es Jaime Viñárquez. Muchas gracias, mis compañeros también. Ven, no se vaya de lugar, ¿viste? Nos conocemos bien, por eso. Gracias.